Usil TV conversó en exclusiva con el cantante español Dani Úbeda, quien alcanzó fama internacional tras su participación en el programa Operación Triunfo y que estuvo en nuestro país recientemente para promocionar su nuevo sencillo Fiel a Ti. Hola amigos de Usil TV, bienvenidos una vez más a Perfiles. Nos visita un cantante que se ha robado el corazón de todos los latinoamericanos con sus temas Pídeme, Bésame, Tu Aire y además está presentando su nuevo sencillo musical Fiel a Ti. Con ustedes, Dani Úbeda. Hola Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perú. Muy bien, encantado de estar con todos. Nos has visitado varias veces, ¿cómo se ha portado el Perú contigo? Bueno, Perú es un lugar importante en mi carrera, fue el primer lugar que visité en Latinoamérica y fue en esa ocasión donde yo quedé enamorado de Latinoamérica, de la forma de sentir la música de la gente aquí y desde entonces no he dejado de venir y siempre he sentido mucho cariño de los peruanos. Queremos saber sobre tu trayectoria. Tú naciste con la música, pero ¿cómo así nace la idea de querer ser artista? Bueno, realmente para mí, mira, nunca nació esa idea, sino era algo que venía intrínseca en mi persona, intrínsecamente en mi persona. Te explico porque la música desde muy pequeño fue algo que a mí me hizo sentir cosas que nada, ninguna otra cosa me hacía sentir. Cuando yo cantaba realmente me metía en una burbuja y lo sentía, lo disfrutaba. Si bien todo esto siempre lo mantuve de una forma muy íntima, no lo compartí con nadie, casi ni con mis papás, ni con mis hermanos. Bueno, fue a raíz de que empiezo a cumplir 13, 14, 15 años, empiezo a salir con los amigos, a tocar la guitarra, a empezar a componer y ahí empiezo a soltarme un poquito, ¿no? Pero todo realmente empieza con Operación Triunfo, que fue como el salto, ¿no? Aquí me voy y vamos, vamos a charlar. ¿Y qué tal la experiencia en Operación Triunfo? La experiencia más brutal de mi vida. Siempre repito la misma frase, pero realmente fue así, ¿no? Por lo que significó en mi vida. Lo cambió todo, realmente cambió todo. Cambió mi forma de pensar, mi forma de trabajar, la ciudad donde vivía, mis pretensiones. Lo cambió todo, ¿no? Y estaré totalmente agradecido de por vida porque lo cambió y lo cambió para bien además. Con tus sencillos, Pídeme, Bésame, Tu Aire, te robaste el corazón, no solo del Perú, sino también de mucha gente de Latinoamérica. Cuéntanos tu experiencia con esos musicales que te lanzaron a la fama. Bueno, pues tuve mucha suerte, ¿no? Porque tuve la suerte de poder tener estos temas, de trabajar estos temas que me abrieron puertas, que hasta hoy ando por ellas, ¿no? Como bien dices, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica tuvo mucha química desde el principio con mi música, ¿no? Porque era como un español haciendo música latina. Había algo ahí que atrapaba, que llamaba la atención. Y bueno, pues yo contento, ¿no? Contento de estar en Latinoamérica y de poder trabajar aquí, ¿no? Que tenemos muchos proyectos además. Este año nos presentas tu nueva producción musical, Fiel a Ti. Cuéntanos sobre esta nueva producción. Así es, sí. Estamos con Fiel a Ti, que es mi nueva propuesta musical. Es un tema evolución, como yo le digo, que tiene otro significado. Quizás no es tan tropical como la gente recordaba de mí. Es un tema, creo que muy sencillo, que habla de un tema importante que es la fidelidad. La fidelidad y no solo enfocada a la pareja, sino enfocada a uno mismo. Creo que uno debe ser fiel a sí mismo para luego poder ser fiel en su ambiente, en su entorno, ¿no? No solo con su pareja, sino en su trabajo, con sus amigos, con las cosas que le gusta hacer. Y me está trayendo muchas satisfacciones, ¿no? En el sentido de que, bueno, Fiel a Ti es un tema que viene acompañado de tres versiones. Una versión pop, una versión electrónica y una versión acústica. Entonces, siempre hay una versión para cada gusto musical, para cada estado anímico y la gente, como te digo, lo está adoptando como propio. Tanto el mensaje como la musicalidad. Este sencillo lo tienes, creo, guardado hace mucho tiempo, lo compusiste hace mucho tiempo, pero recién lo estás lanzando. Sí, Cristina, te veo bien informada, ¿no? Para que veas. Sí, realmente, realmente sí. Realmente es un tema que compuse hace nueve años. Hace casi diez años ya, ¿no? Desde el primer momento tuve claro que iba a ser un tema importante en mi carrera. Que iba a ser un tema que me iba a dar muchas alegrías. Pero ese no era el momento, ¿no? Estaba desarrollando toda la parte latín, tropical. Y, bueno, yo creo que toda esa parte ha cesado un poco. La música ha ido evolucionando, como todo en la vida. Y creo que es un tema que se asimila mucho a lo que se está escuchando mucho en cuanto a pop en Europa, ¿no? Entonces, quise traerlo un poco a Latinoamérica para empezar a darle una vuelta de tuerca, ¿no? Al sonido y estamos justamente en eso. Por eso quiero que la gente se vaya preparando un poco, ¿no? Porque no solo con fiel a ti, sino todo lo que se viene es evolución pura, ¿no? Yo creo que la música te da un abanico de posibilidades tan amplio que me parece absurdo hasta quedarte siempre en lo mismo, ¿no? Entonces estoy descubriendo sonidos diferentes y todo eso se los voy a mostrar muy pronto. Estuviste un par de años alejado del mundo artístico, bueno, de la música más que todo, pero te dedicaste, creo, al mundo de la televisión. Sí. Ecuador me ha dado la oportunidad también de poder trabajar en televisión y hacer diferentes cosas, ¿no? Yo me considero un artista ecléctico, ¿no? Que me gusta hacer diferentes cosas, las cosas que pienso que puedo hacer bien, ¿no? No desempeño cualquier circunstancia, cualquier situación. Pero, bueno, Ecuador me dio la oportunidad de poder trabajar en televisión al principio como coach en un programa de Coavisa, un canal muy bueno de Ecuador y, bueno, pues todo fue evolucionando. Después participé en un canal como animador en Gama TV, en un programa juvenil. Y, bueno, pues estuve dos años en un programa muy bueno en TV Televisión, en el prime time, de 9 a 11 de la noche, con la mejor animadora del país, Gabriela Paz Niño. Y fue algo que me ayudó mucho, me ayudó mucho a conectarme con el público, a jugar, a saber jugar con la cámara, pero sobre todo a eso, a conectarme con el público, que en definitiva es lo que un artista quiere, ¿no? Quiere llegar con un mensaje, que en este caso es la música, quiere llegar para que la gente lo acepte, ¿no? Y creo que la televisión, que sin duda es el medio comunicacional más masivo que existe, me ayudó, me ayudó a desempeñar todo eso. Y me gustó, me gustó mucho la experiencia. De hecho, alguna vez no me importaría repetir, siempre y cuando se pueda combinar con la música, obviamente, ¿no? Claro, porque es lo que más te gusta a ti, ¿no? Obviamente. Un mundo del placer, es otro sencillo musical, tu segundo sencillo musical, y aparte creo que también va a tener el nombre. Bueno, es uno de los temas que forma parte del disco, y por lo sugerente del título, me gustó la idea de llamarle así al disco también, ¿no? El mundo del placer, porque te lleva a muchos lugares, ¿no? El placer, bueno, el placer viene de muchas circunstancias diferentes, Entonces, es un mundo donde están todos esos placeres, pues me parece interesante, como para mostrárselo al público. Y si todo eso se transforma en música, mucho mejor, ¿no? Porque creo que es una manera muy buena de disfrutar la vida con la música. Aparte se nota que disfrutas la vida día a día, pues, ¿no? Trato de, ¿no? Trato porque siempre va a haber circunstancias y personas que van a tratar que no sea así. Entonces, si uno no se mantiene positivo, si uno no se mantiene con una meta, con un objetivo claro, realmente vas un poco de caída, así que hay que ser, hay que ser positivo, hay que ser positivo. Para este año, ¿cuáles son tus proyectos? Bueno, afortunadamente estamos en plena expansión, ¿no? Entonces, tenemos que recorrer prácticamente media, media Latinoamérica, Centroamérica, y todo esto tiene que suceder en lo que queda de año, así que tenemos poco tiempo para recorrer como ocho países aproximadamente. Sí, y muy contento de eso, ¿no? Porque eso es lo que uno quiere llegar, llegar a cuanta más gente mejor. Así que va a ser un año de exposición y, bueno, fiel a ti, si bien estamos comenzando con la promoción aquí en Perú, en otras partes de Latinoamérica, ya casi está de salida, así que ya mismo se viene un tema, se vienen muchas novedades. 2016 y sobre todo 2017 va a ser un año donde va a haber muchas noticias nuevas. ¿Cómo te podemos seguir por redes sociales, Dani? Qué bueno, Priscila, que me cuentes eso, porque yo siempre me olvido, además. Pues, me encuentran como Dani Úbeda, si tienes el disco ahí para indicarles. Mira, por aquí, Dani, así mejor para que lo vean, Dani Úbeda se escribe con doble N y con I latina, la I del punto. Y me encuentran en todos lados, aquí está, en Face, Twitter, YouTube, Snapchat, que también hace poco empecé con Snapchat. Así que nada, cualquier cosa que quieran saber, ya saben, por redes sociales o en mi página web, www.daniubeda.com, y ahí los derivo a plataformas digitales, redes sociales, sorpresas, concursos, de todo. Muchas gracias, Dani, por la entrevista y que te vaya excelente en este año. No, pues Priscila, muchas gracias a ti por el espacio, por la acogida y nos vemos pronto, ¿vale? Fiel a ti, fiel a ti, fiel a tu manera de vivir.